El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeres padres en el paraíso, confirma este consentimiento mundo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorguen su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Me enamoré completamente, pero creo que para ti no es novedad, porque supongo lo escuchas seguido de cualquier persona que te ve pasar. Y es que quien nos enamoraría con verte en segundo, verte caminar, he visto muchas mujeres bonitas, pero te llevaste el primer lugar. Y no pierdo el tiempo en compararte, porque sé que nadie te va a superar. Mejor invierto mi tiempo en amarte, para que algún día tú pienses igual. Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas, voy a darte mil caritas como si haces artes, no se me va a olvidar ni una fecha imponestarte. Voy a demostrarte que el amor sí existe, soy el más afortunado por el que me elegiste. Seré fiel y detallista para sorprenderte, pondré todo de mi parte para enamorarte, y jamás quieras marcharte. Y te elegí porque siempre voy a amarte, con Junto Nube. Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas, voy a darte mil caritas como si haces artes, no se me va a olvidar ni una fecha imponestarte. Voy a demostrarte que el amor sí existe, soy el más afortunado por el que me elegiste. Seré fiel y detallista para sorprenderte, pondré todo de mi parte para enamorarte, y jamás quieras marcharte. Música Música Algu acoustic Música Gracias por ver el video.